Permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros. Haciendo una reflexión y tomando en cuenta todas las opiniones vertidas aquí por mis compañeras y compañeros, yo creo que la importancia que tiene la conformación de esta comisión no es tanto el nombre de la persona a la que se defiende, sino, como bien lo dijo el compañero Humberto Aldana, la justicia tristemente se ha utilizado de manera política indiscriminadamente. Yo creo que como legislatura podemos marcar ese precedente de empezar a evitar ese tipo de cosas y aprovechar esta conformación para de aquí en adelante se respete y la justicia no se utilice de manera política. Es cuanto.